Se dio inicio a la celebración del 39º aniversario de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán. Una misa en la Catedral de Huaycán, donde asistieron menos de 50 personas y, con la ausencia del alcalde de ATE, Franco Vidal, se dio inicio a la celebración del 39º aniversario de Huaycán. Luego, en la plaza principal, se realizó el izamiento de la bandera nacional y de la comunidad por parte de los dirigentes, fuerzas policiales y la representación de la regidora de ATE, señora Elizabeth Cabezas. Para luego, enrumbarse al monumento del exalcalde de Lima, Alfonso Barrantes Lingán, por la avenida José Carlos Mariátegui. Lamentablemente, en el camino se encontró montículos de basura. El alcalde de ATE se sumó recién en la romería de Alfonso Barrantes Lingán, uniéndose con los dirigentes y algunos fundadores de Huaycán. Fue la presidenta, señora Eva Espinosa, quien dio la bienvenida y resaltó el trabajo del exalcalde para las tomas pacíficas de estas tierras, así como también su trabajo con los programas sociales como fundador del vaso de leche. Asimismo, el alcalde de ATE, Franco Vidal, anunció diversas obras para Huaycán y su compromiso de sumarse a la celebración de esta comunidad. Estoy también generando diferentes conversaciones a nivel interinstitucional, como lo es el caso de migraciones, porque también en Huaycán ahora tenemos la llegada masiva de extranjeros. Entonces, este convenio, que ya lo he firmado con migraciones, nos va a permitir acceder a la data, a la información de todos los extranjeros que estén aquí en Huaycán para poder identificarlos y saber a quién estamos arrundando nuestra casa, a quién le estamos dando un trabajo, a quién estamos visualizando en alguna agrega y que la propia población pueda tener conocimiento de estas personas. Es importante poder trabajar con migraciones. Es el primer convenio que la municipalidad firma con migraciones y también lo hemos hecho en esta gestión por iniciativa propia. Decirle también que en Huaycán estamos descentralizando el OMAPET. Nunca antes se había visto que se había descentralizado el OMAPET en diferentes zonas de ATE. Yo he priorizado Huaycán para que nuestros amigos de OMAPET y todo ese recurso logístico también pueda ser descentralizado en Huaycán porque para mí era injusto que muchos de estos padres de familia y que estos jóvenes se tengan que ir hasta el estadio de Altaitambo cuando en Huaycán se puede traer todo el recurso personal y logístico para poder brindarle a nuestros hermanos de MAPET calidad de vida, educación, talleres educativos, productivos, deportes. Entonces es importante también que mi lucha va a ser que en la gestión podamos defender siempre los intereses de la población de Huaycán. Es por esa razón que ya me he reunido también con la propia ministra de vivienda y hemos podido articular la descolmatación que va desde el inicio del río que también comprende en cierta parte pues de la carretera central aledaña a la entrada de Huaycán y sobre todo el proyecto integral que hay de más de 45 pueblos para poder acceder por primera vez agua y desagüe en muchos pueblos de ATE y Tarte en donde se han incluido bastantes pueblos de Huaycán. Es un proyecto que lo va a financiar el Ministerio de Vivienda el proyecto ATE Santanita que tiene un financiamiento de más de 1.600 millones de soles. Es un proyecto nunca antes visto que sale de iniciativa del Ministerio de Vivienda y en donde estamos coactivando ese trabajo y ese peso político las autoridades porque es importante que la población no solamente esté solo luchando por agua y por desagüe en el Ministerio sino también que esté al costado su autoridad. La ceremonia culminó con un compartir en el local comunal de la zona C y en el trayecto por la avenida Cáceres se pudo observar montículos de basura y comerciantes informales que invadían parte de la avenida.